El conflicto de los siglos Capítulo 9 Se enciende una luz en Suiza En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la superioridad de que se jactaban que no hubieran podido amoldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes dirigió él su llamamiento. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Estos sí que eran humildes y dóciles. Cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió cuando la Reforma. Los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo de casta, así como a la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. La gloria no se tributa entonces a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos el querer y el hacer según su buena voluntad. Pocas semanas después que naciera Lutero en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Suinglio en la choza de un pastor de los Alpes. Las circunstancias de que Suinglio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Criado entre bellezas naturales imponentes, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad, el poder y la majestad de Dios. La historia de las hazañas que tuvieran por teatro sus montes natales inflamó las aspiraciones de su juventud. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella expigara entre las leyendas y tradiciones de la Iglesia. Con verdadero interés, oía él hablar de los grandes hechos de los patriarcas y de los profetas, de los pastores que velaban sobre sus ganados en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Suinglio deseaba dar educación a su hijo, para lo cual dejó este su valle natal en temprana edad. Su espíritu se desarrolló pronto, y resultó difícil saber dónde podrían hallarle profesores competentes. A los trece años fue Averna, que poseía entonces la mejor escuela de Suiza. Los monjes franciscanos y dominicos rivalizaban por ganarse el favor del pueblo, y al efecto se exmeraban a porfía en el adorno de los templos, en la pompa de las ceremonias y en lo atractivo de las reliquias y de las imágenes milagrosas. Los dominicanos de Berna vieron que si les fuera posible ganar a un joven de tanto talento, obtendrían ganancias y honra. Su tierna juventud, sus dotes de orador y escritor, y su genio musical y poético, serían de más efecto que la pompa y el fausto desplegados en los servicios, para atraer al pueblo y aumentar las rentas de su orden. Valiéndose de engaños y lisonjas, y intentaron inducir a su inglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda, y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no le hubiera libertado. No se le dejó a su inglio correr el mismo riesgo. Supo providencialmente su padre cuáles eran los designios de los frailes, y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes, vio que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro, y le ordenó que regresara a su casa sin demora. El mandato fue obedecido, pero el joven no podía sentirse contento por mucho tiempo en su valle natal, y pronto volvió a sus estudios, yéndose a establecer después de algún tiempo en Basilea. En esta ciudad fue donde su inglio oyó por primera vez el Evangelio de la gracia de Dios. Wittenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado en sus estudios del griego y del hebreo al conocimiento de las sagradas escrituras, y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en las mentes de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Esta antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Estas palabras fueron para su inglio como el primer rayo de luz que alumbra al amanecer. Pronto fue llamado su inglio de Basilea para entrar en la que iba a ser la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina no muy distante de su valle natal. Habiendo recibido las órdenes sacerdotales, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina. Porque estaba bien enterado, dice un reformador de su tiempo, de cuánto deben saber aquellos a quienes les está confiado el cuidado del rebaño del Señor. A medida que escudriñaba las Escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Se sometía a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que ellas enseñan directamente y de un modo evidente. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas e invocaba al Espíritu Santo el cual, declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. Las Escrituras, decía Swinglio, vienen de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar. Es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, la consuela en Dios y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Swinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Hablando de ello, escribió lo siguiente. Cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Swinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Jesucristo, decía el reformador suizo, hace lo que yo hago. Los que por su medio han llegado al conocimiento de Jesucristo son más que los conducidos por mí. Pero no importa. Yo no quiero llevar otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado, y no reconozco otro jefe. No he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Pues para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que, sin acuerdo previo, enseñamos con tanta uniformidad la doctrina de Jesucristo. En 1516, fue llamado Swinglio a predicar regularmente en el convento de Eixildén, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma y donde iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre los principales atractivos de Eixildén había una virgen de la que se decía que estaba dotada del poder de hacer milagros. Sobre la puerta de la abadía estaba grabada esta inscripción. Aquí se consigue plena remisión de todos los pecados. En todo tiempo acudían peregrinos a visitar el santuario de la Virgen. Pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración venían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y Alemania. Su inglio fue muy afligido al ver estas cosas. Aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del Evangelio a aquellas almas esclavas de la superstición. No penséis, decía, que Dios esté en este templo de un modo más especial que en cualquier otro lugar de la creación. Sea la que fuere la comarca que vosotros habitáis, Dios os rodea y os oye. ¿Será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes, la invocación de la Virgen o de los santos, con lo que alcanzaréis la gracia de Dios? ¿De qué sirve el conjunto de palabras de que formamos nuestras oraciones? ¿Qué eficacia tiene la rica capucha del fraile, la cabeza rapada, hábito largo y bien ajustado y las zapatillas bordadas de oro? Al corazón es a lo que Dios mira y nuestro corazón está lejos de Dios. Cristo, añadía, que se ofreció una vez en la cruz, es la hostia y la víctima que satisfizo eternamente a Dios por los pecados de todos los fieles. Muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Era para ellos un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se les ofrecía de gracia por medio de Cristo. Estaban conformes con el antiguo camino del cielo que Roma les había marcado. Rehuían la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Otros, en cambio, recibieron con alegría las nuevas de la redención por Cristo. Las observancias establecidas por Roma no habían infundido paz a su alma y llenos de fe aceptaban la sangre del Salvador en propiciación por sus pecados. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Así fue llevada la verdad de aldea en aldea de pueblo en pueblo y el número de peregrinos que iban al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Menguaron las ofrendas y en consecuencia la prebenda de su inglio menguó también porque de aquella sacaba su subsistencia. Pero sentíase feliz al ver quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición. las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que su inglio estaba realizando. Pero en aquel momento no pensaron intervenir. Abrigaban todavía la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaron en conseguirlo por medio de agasajos. Entre tanto, la verdad fue ganando terreno y extendiéndose en los corazones del pueblo. Los trabajos de su inglio en Eilsildén le prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar. pasados tres años fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la catedral de Zurich. Era esta ciudad en aquel entonces la más importante de la confederación suiza y la influencia que el predicador pudiera ejercer en ella debía tener un radio más extenso. Pero los eclesiásticos que le habían llamado a Zurich deseosos de evitar sus innovaciones procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes. Pondréis todo vuestro cuidado le dijeron en recaudar las rentas del cabildo sin descuidar siquiera las de menor cuantía. Exhortaréis a los fieles ya desde el púlpito ya en el confesionario a que paguen los censos y los diezmos ya que muestren con sus ofrendas cuánto aman a la iglesia. Procuraréis multiplicar las rentas procedentes de los enfermos de las misas y en general de todo acto eclesiástico. Respecto a la administración de los sacramentos a la predicación y a la vigilancia requerida para apacentar la grey son también deberes del cura párroco. No obstante podéis descargaros de esta última parte de vuestro ministerio tomando un vicario sustituto sobre todo para la predicación. Vos no debéis administrar los sacramentos sino a los más notables y sólo después que os lo hayan pedido. Os está prohibido administrarlos sin distinción de personas. Swinglio oyó en silencio estas explicaciones y en contestación después de haber expresado su gratitud por el honor que le habían conferido al haberle llamado a tan importante puesto procedió a explicar el plan de trabajo que se había propuesto adoptar. La vida de Jesús dijo ha estado demasiado tiempo oculta al pueblo. Me propongo predicar sobre todo el evangelio según San Mateo tiñencio tiñéndome a la fuente de la sagrada escritura escudriñándola y comparándola con ella misma buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones. A la gloria de Dios a la alabanza de su único hijo a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdadera fe es a lo que consagraré mi ministerio. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron este plan y procuraron disuadirle de adoptarlo su inglio se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo sino el antiguo método empleado por la iglesia en lo pasado en tiempos de mayor pureza religiosa. Ya se había despertado el interés de los que escuchaban las verdades que él enseñaba y el pueblo se reunía en gran número a oír la predicación. Muchos que desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios se hallaban ahora entre sus oyentes. Inició su inglio su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, doctrina y muerte de Cristo. En Zurich como en Eysilden presentó la palabra obra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Es a Jesucristo, dijo, a quien deseo conduciros. A Jesucristo, verdadero manancial de salud. En torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas las clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y los campesinos. Escuchaban sus palabras con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de la época. Muchos regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios. Este, decían, es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Pero, por más que al principio fuera su obra acogida con entusiasmo, vino al fin la oposición. Los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Muchos le atacaron con burlas y sátiras. Otros le lanzaron insolencias y amenazas. En Pero su inglio todo lo soportaba con paciencia, diciendo, si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a muchas cosas. Por aquel tiempo, un nuevo agente vino a dar impulso a la obra de la reforma. Un amigo de esta mandó a Zurich a un tal Luciano que llevaba consigo varios de los escritos de Lutero. Este amigo, residente en Basilea, había pensado que la venta de estos libros sería un poderoso auxiliar para la difusión de la luz. Averiguad, dijo a su inglio en una carta, si Luciano posee bastante prudencia y habilidad. Si así es, mandadle de villa en villa, de lugar en lugar y aún de casa en casa entre los suizos con los escritos de Lutero y en particular con la exposición de la oración dominical escrita para los teclares. Cuanto más conocidos sean, tanto más compradores hallarán. De este modo, se esparcieron los rayos de luz. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas y para apretar aún más las ataduras que los tienen sujetos. A medida que se levantaban en diferentes partes del país hombres que presentaban al pueblo el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad ofreciendo el perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes con tal que abundase el dinero en la tesorería de la iglesia. De modo que seguían adelante dos movimientos, uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero y el otro que lo ofrecía por medio de Cristo. Roma que daba licencia para pecar haciendo de esto un recurso para acrecentar sus rentas y los reformadores que condenaban el pecado y señalaban a Cristo como propiciación y redentor. En Alemania la venta de indulgencias había sido encomendada a los dominicos y eran dirigidas por el infame Texel. En Suiza el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos bajo la dirección de un fraile italiano llamado Sansón. Había prestado este ya buenos servicios a la iglesia y reunido en Suiza y Alemania grandes cantidades para el tesoro del Papa. Cruzaba entonces a Suiza atrayendo a grandes multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Pero la influencia de la reforma hacía disminuir el tráfico de las indulgencias aunque sin detenerle del todo. Todavía estaba Suinglio en El Sildén cuando Sansón se presentó con su mercadería en una población vecina. Enterándose de su misión el reformador trató inmediatamente de oponérsele. No se encontraron frente a frente pero fue tan completo el éxito de Suinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar aquel lugar y tomar otro rumbo. En Zúrich predicó Suinglio con ardor contra estos monjes traficantes en perdón y cuando Sansón se acercó a dicha ciudad le salió al encuentro un mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara. No obstante logró al fin introducirse por estratagema pero a poco le despidieron sin que hubiese vendido ni un solo perdón y no tardó en abandonar a Suiza. Un fuerte impulso recibió la reforma con la aparición de la peste o gran mortandad que azotó a Suiza en el año 1519. Al verse los hombres cara a cara con la muerte se convencían de cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro sobre el cual basar su fe. Su inglio se contagió en Zúrich y se agravó de tal modo que se perdió toda esperanza de salvarle y circuló por muchos lugares el rumor de que había muerto. En aquella hora de prueba su valor y su esperanza no vacilaron. Miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta allí alcanzada para perdón de los pecados. cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas del sepulcro se dispuso a predicar el evangelio con más fervor que nunca antes y sus palabras iban revestidas de nuevo poder. El pueblo dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor que volvía de los umbrales de la muerte. Ellos mismos habían tenido que atender a enfermos y moribundos y reconocían mejor que antes el valor del evangelio. Swinglio había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades de éste y experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y el plan de redención eran los temas en los cuales se espaciaba. En Adán decía él todos somos muertos hundidos en corrupción y en condenación. Pero Jesucristo nos ha dado una redención que no tiene fin. Su muerte aplaca continuamente la justicia divina en favor de todos aquellos que se acogen a aquel sacrificio con fe firme e inconmovible. Y explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Cristo si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios allí está Dios y donde está Dios existe un celo que induce a obrar bien. Creció tanto el interés en las predicaciones de Zwinglio que la catedral se llenaba materialmente con las multitudes de oyentes que acudían para oírle. Poco a poco a medida que podían soportarla el predicador le exponía la verdad. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Paso a paso avanzaba la reforma en Zürich. Alarmados los enemigos se levantaron en activa oposición. Un año antes el fraile de Wittenberg había lanzado su no al Papa y al emperador en Worms y ahora todo parecía indicar que también en Zürich iba a haber oposición a las exigencias del Papa. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Swinglio. En los cantones que reconocían al Papa de vez en cuando algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debía ser amor de asado. Por lo tanto el obispo de Constanza envió tres diputados al consejo de Zürich para acusar a Swinglio de enseñar al pueblo a violar las leyes de la iglesia con lo que trastornaba la paz y el buen orden de la sociedad. Insistía él en que si se menospreciaba la suprema autoridad de la iglesia vendría como consecuencia una anarquía general. Swinglio replicó que por cuatro años había estado predicando el Evangelio en Zürich y que la ciudad estaba más tranquila que cualquiera otra ciudad de la confederación. Preguntó ¿no es por tanto el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia porque fuera de ella decían no hay salvación. Swinglio replicó que esta acusación nos conmueva. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia uno de los diputados del obispo se convirtió a la fe reformada. El consejo se abstuvo de proceder contra Swinglio y Roma se preparó para un nuevo ataque. Cuando el reformador se vio amenazado por los planes de sus enemigos exclamó que vengan contra mí yo los temo lo mismo que a un peñasco escarpado teme las olas que se estrellan a sus pies. Los esfuerzos de los eclesiásticos sólo sirvieron para adelantar la causa que querían aniquilar. La verdad seguía cundiendo. En Alemania los adherentes abatidos por la desaparición inexplicable de Lutero cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. A medida que la reforma se fue afianzando en Zúrich se vieron más claramente sus frutos en la supresión del vicio y en el dominio del orden y de la armonía. La paz tiene su habitación en nuestro pueblo escribía Suinglio no hay disputas ni hipocresías ni envidias ni escándalos. ¿De dónde puede venir tal unión sino del espíritu y de la doctrina que enseñamos la cual nos colma de los frutos de la piedad y de la paz? Las victorias obtenidas por la reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para dominarla. Viendo cuán poco habían logrado con la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania decidieron atacar a la reforma con sus mismas armas. Sostendrían una discusión con Suinglio y encargándose de los asuntos se asegurarían el triunfo al elegir no sólo el lugar en que se llevaría a efecto el acto sino también los jueces que decidirían de parte de quien estaba la verdad. Si lograban por una vez tener a Suinglio en su poder tendrían mucho cuidado de que no se les escapase. Una vez acallado el jefe todo el movimiento sería pronto aplastado. Este plan por supuesto se mantuvo en la mayor reserva. El punto señalado para el debate fue Baden pero Suinglio no concurrió. El consejo de Zurich sospechando los designios de los papistas y advertido del peligro por las horrendas piras que habían sido encendidas ya en los cantones papistas para los confesores del evangelio no permitió que su pastor se expusiera a este peligro. En Zurich estaba siempre listo para recibir a todos los partidarios de Roma que ésta pudiera enviar pero ir a Baden donde poco antes se había derramado la sangre de los martirizados por causa de la verdad era lo mismo que exponerse la sangre y arrección sobre la sangre parece